Hola, ¿qué tal familia de telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. En este material veremos cómo leer y escribir números de dos cifras y para ello comenzaremos mencionando que los números de dos cifras se escriben y se leen de izquierda a derecha. Debes saber que los números hasta el 30 se leen en una sola palabra, por ejemplo, el número 18, por ejemplo, el número 27. Además, los números cuya cifra de las unidades terminen en cero también se leen en una palabra, o sea, el 10, el 20, el 30, el 40, el 50, el 60, el 70, el 80 y el 90. Ahora bien, a partir del número 31, si la unidad es distinta de cero, se escriben las decenas y las unidades separadas por la letra Y, por ejemplo, el número 52, donde la cifra de las decenas corresponde al 50 y la cifra de las unidades corresponde al 12. Luego agregamos entre ambas palabras la letra Y. Muy bien, a continuación veamos otros ejemplos. Tenemos el número donde la cifra de las decenas corresponde al 60 y la cifra de las unidades corresponde al 7. Luego agregamos entre ambas palabras la letra Y. Siguiente número, donde la cifra de las decenas corresponde al 40 y la cifra de las unidades corresponde al 5. Y agregamos entre ambas palabras la letra Y. Siguiente número, donde como este es menor que 31, entonces se lee con una sola palabra y corresponde al 23. Y por último, el número, donde también este es menor que 31, por lo que se lee con una sola palabra y corresponde al 15. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre lectura y escritura de números de dos cifras como parte del curso de números naturales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios y que lo compartas con tus amigos. Hasta el próximo video.